Estamos ya en el aeropuerto Regan de Washington, estamos a punto de abordar. Vamos de regreso a nuestro querido México. Me acompaña Marcelo, Graciela, nuestra embajadora en Washington, Marta Bárcenas. Fue una visita con poco tiempo, pero muy intensa y considero muy importante para los tres países de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, porque se echó a andar los hechos, el nuevo tratado comercial y esto va a significar inversiones para la región, empresas, trabajo, bienestar para nuestros pueblos. Vamos ya a la Ciudad de México. Vamos a hacer escala en Miami, porque no hay vuelo directo, pero estamos bien y de buenas. Gracias. Gracias.